compartirlo con él, y tengo la oportunidad de que en algún momento ella me está esperando con sus brazos abiertos a esta mamá encantada, que tanto la ama y la va a extrañar por el resto de mi vida, pero feliz de saber que contempla todo el Señor Jesús, siempre, gracias a todos, un abrazo sincero, un agradecimiento enorme, y un día y mil previsiones para cada uno de ustedes. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a Dios por regalarnos un día más de vida, un día más para luchar, es mi última cita al lado de mi mona hermosa, como la llamábamos, es esa última cita acá en el terrenal, porque cuando sea la voluntad de Dios, voy a estar con él en la eternidad, no es un adiós como el monedís, sino un hasta luego, quiero darles gracias a Dios por haberme puesto en el camino, darle gracias a Dios por elegirme entre millones y millones de hombres, como su esposo y como el papá de sus hijos. Realmente son siete años, siete años y veintidós días, tengo contaditos, y realmente no es la cantidad, para muchos parecerán pocos, pero realmente lo importante es la calidad. Me he sentido tranquilo, porque mi vida pude darle todo el amor a esa mona hermosa, traté de cumplir los sueños al máximo, ese veinticuatro, ese veinticuatro, ese veinticuatro, ese veinticuatro, ese veintiuno de septiembre de 2019, era a las cuatro de la tarde cuando tenía esa cita, con el blanco, y la litra, cuando leí ese día, realmente sentí que, un resplandor cuando leí hacia mí, eso estaba batallando al lado de ella, y tal vez vivía esa transición, y le pedí tanto a mi Dios, estoy tranquilo, porque en mi mente, en mi corazón, y en mi vida, está Dios, y realmente es algo maravilloso, lo he sentido, doblé rodillas con verdad, esto realmente me ha hecho crecer como ser humano, como persona, y realmente es lo que he venido diciendo, no se ahorren nada, no se ahorren nada, con esas personas que tanto aman, no se ahorren un te quiero, no se ahorren un te amo, no se ahorren una idea al parque, no se ahorren una idea al cine, porque la vida les puede cambiar a uno en cualquier momento, hoy yo sigo luchando y batallando al lado de mis tres hijos, cada uno de ellos tiene una parte de esa manera hermosa, y realmente la vida y Dios me ha bendecido en poder compartir la vida con mi esposa.